¡Aplausos! Soy cruz encerrada, dejé de estar enamorada Lo nuestro es una encrucijada El camino ha llegado al final Tú, solo tú, sabrás la verdad Estoy cansada Ese es todo mi argumento Lo que pienso, lo que siento Han empezado a salir Todas las espinas que llevo dentro Nada, nada de nada No siento nada, no me das nada No tienes nada, que para mí tú no pintas nada No llenas nada Tú no le aportas nada a mi vida Nada de nada Venga, dispara No, no dejes hoy para mañana He de esperar, yo sigo helada Contigo se pudre mi amor Contigo se muere mi flor No me amas Eso está escrito en la almohada Yo pongo el fuego y tú lo apagas No sé lo que quieres de mí No sé por qué sigues aquí Equivocada Nunca había querido tanto Pero ahora estoy pensando Que del amor al dolor Hay tan solo un paso y ya lo estoy dando Nada, nada de nada No siento nada No me das nada No tienes nada Que para mí tú no pintas nada No llenas nada Tú no le aportas nada a mi vida Nada de nada Tenías todo mi amor y ya lo has perdido Me tenías a mí Y ya me he ido Por más que te digo No ocurre nada Te dejo Me marcho No tienes nada No te dejo Y ya me he ido Eso está escrito en la almohada No te dejo No te dejo Y ya lo es No te dejo Nada, no siento nada, no me das nada, no tienes nada, que para mí tú no pintas nada, no llenas nada, tú no le aportas nada a mi vida, nada de nada. No sé de vivir improvisando para ti, ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí, no, no, y he malgastado mis cuentas, mira.